Lo único son los rumores que oímos en la calle. Nosotros no hemos podido comprobar ninguno de esos rumores porque no se nos ha informado oficialmente absolutamente nada y tampoco se nos ha permitido visitarlo, por ende no conocemos su estado de salud ni su estado de ánimo. Ahora, ¿él tiene padecimientos que, complicados, pueden llevarlo a algún hospital, tal y como se había especulado? Pues sí, él padece de hipertensión, él padece de diabetes, de apnea del sueño, de glaucoma, de todas esas cosas que ya son propias de la edad también y que muy fácilmente puede complicarse. ¿Han podido facilitarle comida al doctor Palén en el chipote? Muy, muy poco. Con mucha frecuencia, solamente agua. Allá, de vez en cuando, te permiten algún otro líquido. Pero, sólido, absolutamente nada. En el caso de las medicinas, el doctor, por ser crónico, seguramente debería tener medicina diaria. ¿Les han permitido ingresar eso? Ellos nos dan una receta en un papelito y nos piden que llevemos la medicina. Por supuesto, nosotros inmediatamente la llevamos porque lo que quisiésemos es ver a nuestros familiares, lo que quisiésemos es poder constatar que estén bien, que estén tomando su medicina. No podemos constatarlo. ¿Son días de angustia, doña Gil? Son unos días de angustia terribles, precisamente por eso, por no conocer el estado de salud a ciencia cierta, ni saber tampoco dónde están a ciencia cierta. Suponemos que están en el chipote porque ahí nos reciben el agua y alguna vez otra cosa. ¿Su mensaje para las autoridades en el caso de usted como esposa del doctor Palé? No solo como esposa del doctor Palé, como en representación de todos los presos, porque todos están presos injustamente. Ahí no hay por qué tenerlos presos. Que los liberen y que nos dejen verlos también.